hola amigos de youtube como están les doy una vez más la bienvenida a mi canal de welder 1985 o el otro nombre que tiene es simón welder con estas dos opciones lo puede encontrar en el tutorial de hoy quiero poner a prueba del alambre flux core porque se supone que esta alambre es para trabajar a la intemperie al aire libre en terrenos en donde pueden haber corrientes de aire fuertes que te pueden afectar a la protección de la fusión y provocar por ahí esas cosas entonces lo que vamos a hacer le vamos a echar aire con un ventilador potente y vamos a soldar y vamos a ver si es que el aire afecta la la fusión y se generan por o cualquier otro tipo de falla así que sin nada más que decir vamos a sondar entonces la prueba consiste en que yo le voy a lanzar aire aquí donde vamos a estar trabajando y vamos a ver si el aire afecta en algo la soldadura básicamente así que vamos a ver eso vamos a tratar también de tomar la fusión para ver qué pasa cuando estamos soldando con el aire vamos a experimentar así que vamos a hacer vamos a hacer la prueba vamos con la prueba vamos a hacer la prueba y como podemos ver la soldadura no fue afectada en nada con el aire quedó con la apariencia normal de siempre no tiene poros ni falta de fusión, ni socavaciones quedó bastante buena la soldadura el flux se puede trabajar con bastante aire y no pasa nada, no afecta en nada su función la fusión la unión del material queda buena así que como pueden ver podemos tener buenos resultados aunque haya mucho aire es perfecto trabajar con flux para terrenos para la intemperie con condiciones climáticas extremas así que sin nada más que decir les pido saludos y bendiciones para todos zar resulting en un lugar que pasa saludos y bendiciones hasta la próxima source Gracias por ver el video.